Esta noche en Combate Internacional, seguiremos disfrutando de las presentaciones de los duros de TikTok. Además, sabremos qué contiene la misteriosa Caja Negra. Sí, estoy muy triste por esa caja, porque no me lo esperaba, sinceramente. Me dijo que él siempre lo mandan primero, porque como siempre él pierde, comienzan a retarlo, comienzan a molestarlo. Sí, jefe, que me vale lo que digan ellos, porque siempre, siempre tratan de criticarme. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches, señoras y señores. Nacional e internacional, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a Combate Internacional, la contienda. Es un gusto, no, un gustazo, pero en serio un gustazo estar con ustedes conectados en este jueves con Sabor a Viernes. Bueno, Sabor, que nosotros arrancamos con todo el ánimo. Muy bien. Y muchísimas gracias por cierto, por ustedes estarem conectados con nosotros completamente en vivo. Escuche a DJ Alan. De verdad que tiene esta noche. Para la Morena, para la Morena, para la Morena, Renata Arcanco, muchachos. Hoy es jueves y viernes, con toda la actitud, para que ustedes se la gocen en casita. Para que pongan el televisor, porque tenemos una cita ahorita de 8 a 10 de la noche. No se lo pueden perder, muchachos. Tenemos un programazo, tenemos competencia, tenemos los duros de TikTok, pero tenemos también algo que está causando intriga. Uy, sí, sí. No sabemos qué trae la caja negra que estaba presente ayer al finalizar el programa, pero sabemos para quién es. Brandon tiene al parecer. ¿Brandon, por cierto, dónde está? ¿Dónde está Brandon? Ya está en la caja negra. El futuro de Brandon Monroy está en juego. ¿Será una camisa nominado? ¿Será un camisetazo? ¿O será algo peor? Imagínese, imagínese. Brandon en el equipo naranja. Oh, la muerte súbita. Mira, yo he escuchado que del destino uno no se puede liberar. El destino siempre está escrito y cuando vino Brandon Monroy, él iba para el equipo naranja. ¿Qué pasó? Exacto. Un camisetazo lo mandó al equipo azul. Será que en esta ocasión regresa al destino de Brandon Monroy y va a entrar como debió entrar a combate en las filas cítricas. El problema es a quién se lleva de corbata. Así es. Bueno, y me imagino que Brandon en esta noche dormió por los nervios. La verdad, nadie dormió aquí, no. Ninguno de los chicos lo vieron muy bien porque tuvieron que madrugar porque hoy hubo la parte de los chicos del castigo. Incluso Lourdes durmió aquí. Dijo, ¿yo para qué me voy a mi casa? ¿A qué durmió? Lourdes y Steven estuvieron en el sillón. Yo los vi, desayunaron. Qué cafecito, qué no sé qué. Vino Moni también tempranísimo para que los chicos estuvieran guapísimos. Así que hoy los chicos tuvieron que estar desde temprano cumpliendo su castigo. Ahora sí, mírenlos. Mírenlos, ven. Mírenlos guapitos. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos todos con su mascarilla. A ver, y entre todo eso que estamos hablando, Pablo, entre nosotros hay un traidor. ¿Cómo? Así dice. Yo sabía que Renata, yo sabía que Renata le gustaba otro programa, ¿verdad? La traidora. No, yo soy combate desde 2013. Májate. Combatenática de corazón, dice Renata. De corazón, de cora. Pero sí, hay un traidor, Pablo. ¿De quién estamos hablando? Ustedes se tienen que quedar por ahí porque más adelante vamos a conocer el traidor de combate. ¿Será que está en el equipo azul? ¿Será que está en el equipo naranja? Lo vamos a saber más adelante. Pero ahora, chicos y chicas, señoras y señores, no tan señores y no tan señoras, arrancamos combate con toda la actitud. Feliz jueves, hombre. Les mando, miren, un besote tronado hasta sus casas para que se la gocen, disfruten con los mejores conductores y obviamente los mejores combatientes. Ahora sí, señor Navos, ¿cómo está usted? Señor Pablo Villagrán, buenas noches. Renata Arcanjo, buenas noches. Combatientes Azules y Naranjas, buenas noches. Y todo el equipo que hace posible Combate Internacional. Muy buenas noches. Ahí está el saludito respectivo del señor Navos a Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua. Sí, señor, para todos ellos. A Estados Unidos, también del otro lado del Charco y también a Ecuador. Y a Brasil porque mi mamá nos ve directamente desde Río de Janeiro, Brasil. Bueno, nosotros vamos a arrancar con una noche más de competencias sin quejas. Con este micro, con este micro así me siento como Luis Miguel, así. Muy bien, muy bien, Pablo. Muy bien, ¿estás listo para la próxima competencia? Luis Miguel podrá ser el sol de México, yo soy el sol de Guatemala, hombre. ¡Eso! ¡Pero qué brillo! Ahora sí, señor Lavos, es momento de saber con qué competencia nos vamos en este momento. Mi querida Renata, nos vamos con Rally Mix. Rally Mix. Rally Mix. Los chicos se preparan una noche de competencia, una noche de los duros de TikTok también. Así que vamos a tener una noche complicada. Que por cierto, que por cierto sigue el equipo naranja con noches ganadas. Desde hace como una semana. Vamos a ver qué tal le va la noche de hoy a los chicos. Recordando que más adelante también vamos a conocer quién pasó a la segunda ronda. Ah, no, ya conocimos, ¿verdad? En la noche de hoy. Porque pasó la segunda ronda. Ya, 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 ya. Pasó Brandon Monroy y Norma. Es cierto, porque hoy se vienen más presentadores también. Ustedes no se lo pueden perder. Pero en este momento se viene competencia. Y nosotros arrancamos en tres, dos, uno. ¡Cúmpate! ¡Cúmpate! La ventaja al ecuatoriano. No le tiene miedo. Saltan como que si fueran parkurianos. Spider-Man se queda atrás porque lo está haciendo muy, pero muy bien ambos chicos. Pablo, y mira nada más, nada menos, ¿quién está arrancando hoy por el equipo azul? Ya no Brandon, porque según Brandon lo ponía de primero para quedar mal. Vamos a ver si la técnica buena, la experiencia del capitán lo hace muy bien y toca campana. Campana azul. Todavía Davidcito y la que sale es la nueva integrante del equipo azul. La que se está acoplando todavía. Genia Pineda. Corre la mata gigante que empieza a pasar los obstáculos. Toca Davidcito, campana. Sale Nila Canel. Ah no, Norma Vieda. Ahí viene Genia, tiene muy buena actitud. La chica viene con muchas ganas y está en este momento con la delantera por el equipo azul. Pero tiene Norma Vieda, una experimentada que tiene muchas ganas. Mira, yo estuve hablando con Edgar y decía, yo le saco ventaja a los chicos que voy contra el naranja, pero no hay nadie que aguante esa ventaja. No hay nadie que logre alcanzar a mis contrincantes y por eso no nos está yendo bien. ¿Será Kenia la encargada de hacer mancuerna con el capitán? Ahí le está presionando, lo está haciendo muy bien. Es algo que han estado practicando. Norma Vieda empieza a bajar. Sigue Kenia con la ventaja. Norma lo está haciendo. ¿Será que la alcanza? Tenemos competencia dura. Lo está haciendo muy bien la hondureña. Le está sacando la garra. Se mira el capitán feliz. ¿Será que encontró a su media naranja en el equipo azul? Muy bien, Kenia Vieda. Esas son las manos de una hondureña. Muy bien, Kenia. ¿Quién está a punto de terminar? Ahí está. Pero Norma, 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 Norma. ¡Y campana! ¡Uy, uy, 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 uy! Campana de ambas chicas. Miramos a Kenia que le olió un poco la rodilla. El golpe es de Kenia. Entonces se golpeó la rodilla porque también vi que aquí está con la parte baja de la boca. ¡Uy! Sale Kenia con dificultades del set. Corre H y recupera la ventaja del equipo naranja. Está Cuamán subiendo los andamios de buena manera. Las alturas no son un problema porque lo están haciendo bien los chicos. Brandon Morroy está muy pegado. Está Brandon tratando de alcanzar a H. Está H con la ventaja baja y tiene que empezar a quitar la tuerca. Y vamos a ver con qué actitud viene Brandon en la noche de hoy porque ayer en la última competencia no tenía ganas. Lo está haciendo Brandon. Lo está haciendo H. Corren ambos combatientes con las manos. H lo está haciendo muy bien. Cuamán está a punto de llegar pero Brandon le está metiendo presión. Esta competencia puede ser para cualquiera. Están a punto de terminar ambos combatientes. ¿Será que lo va a lograr H? ¿Será que lo va a lograr Brandon? ¿Quién se lleva a los primeros 300 puntas? Están gritando los capitanes. Se está poniendo la tensión en este set. ¡Ay, ay, 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 mamita, hombre, con lo que empezamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios ahí está! H lo saca H. En este momento está terminando. Brandon, por muy, muy poquito, la campana naranja suena primero. Pero recordando que hoy no hay segundo. Yo tampoco queja. Ya no hay fichas. No hay nada, señoras y señores. Esta competencia, una competencia intensa, una competencia dura. Me gusta, me gusta. ¿Quién estás bien? Uy, pero qué golpe. Yo solo le quiero decir a Kenia que no se desmotive, que no baje la cara y que siempre recuerde las palabras que ahora me dijo. Póngame, póngame en todo. Y así me ponían antes y de tanto que me costaba me hice la mata gigante. Así que yo sigo confiando en ella. La gente tiene que seguir confiando en ella. Tiene mucho potencial. Y creo que poco a poco la vamos viendo en unas estructuras más confiadas porque la ve entrenando más. Así que tranquila, vamos. Kenia está emocionada, está a punto de llorar. ¿Cómo se siente? No sé si está a punto de llorar por las palabras del capitano, por el dolor de la rodilla en esta competencia. Kenia, ¿qué te sucede? ¿Es por el golpe que recibiste o por lo que te acaba de decir tu capitán? No, la verdad es que uno mentalmente es fuerte, pero el cuerpo no te responde. Es lógico, entonces es un proceso. Y todos los días me lo digo, un proceso, un proceso. Tal tiempo estoy libre para darme la decisión de saber si estoy hecha para eso. Y no tengo duda, pero mi cuerpo me traiciona y esa es mi debilidad. Y eso es lo que me duele realmente. Porque quieren que yo sea como Edgar, que sea como Norma. Y lo puedo lograr, solo que lo tenga aquí. Pero el cuerpo necesita proceso. Igual ahorita me golpeé, pero yo digo que estoy bien. Solo es el golpe que duele, porque sí fue gran golpe y me duele el dedo, pero no importa. ¿Te gustaría mandar algún mensajito en ese momento para toda la fanaticada? Claro, mandarle un saludo a Honduras, a todos mis compañeros de trabajo, a mi familia, a mi hijo, porque cada vez que compito y tengo miedo, me imagino que él está al lado y depende de mí que él, que yo llegue. Entonces eso me ayuda. Ay, yo estoy segura que tu bebé está súper orgulloso de ti. Has llegado con muchas ganas, con mucha garra también. Eso solo está empezando. Y la verdad que la veo muy bien por el tiempo que tiene. Bueno, una gran competencia de Kenia, pero pues lo hizo bien, todos lo hicieron bien y pues la competencia tiene ya un ganador. Así que, señor, la voz de quién es esta primera competencia. Antes, señor Pablo, de dar el veredicto de esta competencia, quiero que vean las repeticiones en este momento, como atiendes. Vamos a ver la repetición que estamos viendo en este momento. Uy, ¿será que pasó algo que va a cambiar el rumbo de esta competencia? Estamos viendo la bajada de Davidcito en su pasada. Hay que analizarla. ¿Será que toca? Durante la reunión de juegos, se les indicó que tenían que tocar todas o todos los peldaños de esta estructura. Señorita Norma y el señor David no lo hicieron bien. Esta competencia es de color azul. Ay, Dios mío, un pequeño detalle que cambia el rumbo de esta competencia. Recordando a la gente en casita que no hay quejas, pero hay un equipo que está acompañando todos los pasos de los chicos y si hay errores, se va a ser correcto al aire. Exacto. Hay que aclararla a la gente, porque ahorita mucha gente estará diciendo qué pasó, la competencia era naranja. No, hay un equipo de producción que está analizando cada paso, cada segundo que los combatientes hacen en competencia y un fallo que puede costar la competencia. Sí, señor. Bueno, el señor Lavoz conoce a los combatientes y por lo mismo pone esas reglas. Bueno, así que por un deslite del equipo naranja, la primera competencia de esta noche, para la alegría de Kenia que estaba llorando, es el equipo azul. Azul. Y bueno, está feliz el equipo azul, pero los que no estuvieron muy felices fueron todos los combatientes, a excepción de Ioni, que fue el único que cargaba mascarilla el día de ayer, porque los chicos tuvieron que venir hoy a las 5 de la mañana a ayudar a trabajar. Mira, yo pasé ahorita por atrás, donde están todas las cosas. La verdad, hicieron un buen trabajo, está bien limpio. Mira, felicitaciones a los chicos. Bueno, vamos a ver qué pasó detrás de cámara, para que ustedes también puedan saber qué fue lo que sucedió en esta madrugada, pero no se despeguen. Nosotros ya regresamos con mucho, pero mucho más aquí en... Combate Internacional, la contienda. Combate. ¡Gracias! 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 Estamos de regreso aquí en Combate Internacional, la contienda. ¿Se viene más competencia? Obvio que sí, pero antes les traigo una novedad. La próxima vez que nos veas, notarás la diferencia. En sábado nos reinventamos así como tú. Ahora estamos en modo B. No es solo un cambio de imagen, es un cambio de identidad. Inspirada en nuestra zona B, el símbolo de la B se apodera de nuestros empaques. Porque nuestros productos nacen de tus necesidades. Nueva imagen, misma comodidad, Saba. Libertad de sentirte más y más cómoda. Pero ahora sí, como les dije, se viene una competencia más bien esta noche. ¿Quién se la lleva? ¿Narongas o azules? A ver, ya estamos aquí con los chicos en la piscina. Y les quería contar a toda la gente, ya nos siguen en nuestra nueva cuenta de Instagram. Estamos como Combate Internacional Oficial. Vayan, les vamos a estar mandando saluditos a las personas que me etiqueten, que me escriban también. A ver, le voy a mandar un saludito a Naranja-Power-Bajo, que dice que nos mira desde Chiquibula. Y para que los del equipo azul tampoco me digan, le mandamos un saludito a Azules de Corazón, Corazón, Corazón. Que nos saludan desde Miami. Uy, iba a arrancar, iba a arrancar, pero me ponen eso. Me ponen eso al aire. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el futuro de Brandon Monroy? ¿Será que es una camisa de nominado y se unirá a H en los nominados de esta nueva serie? ¿O será un camisetazo? El famoso camisetazo que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Bueno, y ¿por qué no una muerte súbita? Hoy podría ser el último día de Brandon, no solo en el equipo azul, sino que aquí en combate internacional. ¡Ay, qué nerviosos, la verdad! Vamos a ver qué pasa con Brandon y esa caja más adelante. En este momento tenemos que irnos a competencia, que es lo que les gusta. Señor Laos, aquí vamos. Nos vamos con más competencia, mi querido Pablo, y nos vamos con la tubería. La tubería, y aquí están los chicos listos en la piscina. Por ahí veo bastantes toneles en nuestra piscina. Ahí tenemos a Stephanie Soto y Marianela, que cargan una pelota que hasta donde sea es de concreto, ¿no? Esta pelota pesa más que mis problemas que tengo ahorita en la vida. Pesa muchísimo. Tenemos una pelota naranja, una pelota azul, exactamente del mismo peso. Arrancamos, chicas, ¿están listas? ¡Listas! Arrancamos en tres, dos, uno, ¡cúmbate! Vamos al agua. Por un lado tenemos a Marianela Rodríguez, por el otro lado tenemos a Stephanie Soto. Una competencia muy peligrosa también porque la pelota pesa muchísimo. La primera en salir es Marianela y es la que agarra el tubo de enmedio, el tonel de enmedio. Pasa Marianela y tiene la ventaja. La canelita Rodríguez, pero la garza no se quiere quedar atrás y trata de acortar el tiempo. Lo está haciendo muy bien la mexicana. Sale Lela por el otro lado. Stephanie está a punto de salir también. Sale la costarricente. Campana naranja y el que se tira corriendo es Davidcito. Brandon Monroy por el otro lado. Pasa Davidcito por el medio. El equipo naranja sigue con la ventaja. Brandon Monroy lo está haciendo bastante bien el Tarzán. ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Ahora sí encuentra la pelota de concreto y el niño sale el ecuatoriano. Yo siento a Brandon. Sale de ese lado. Está perdiendo tiempo Davidcito ahorita. Brandon puede alcanzarlo. Ahora sí, en ese momento Brandon tiene la oportunidad de alcanzar a Davidcito. Y ahí está entrando el torero. Davidcito también está saliendo Davidcito. En este momento va a tocar la campana naranja. Ay, Dios mío, los chicos están perdidos. Campana naranja. Miramos a la vez con alguna molestia a la mano. Y la que sale por el equipo azul es Kenia Pineda. Sigue teniendo la ventaja Norma, pero la puede perder en este momento. Miren, miren, miren esa técnica. ¿Dónde está Kenia? Ahí está. Parece Ronaldinho, Norma Vieda. ¿Cómo? Qué control de balón, hombre. Ahí está. En ese momento las chicas en la piscina. La verdad que les va muy bien a los chicos. A pesar que carga una pelota bien pesada en esta competencia. Norma usa técnica que no sé si le va a funcionar o no, pero sigue con la ventaja. Uy, en ese momento Kenia tiene la oportunidad de alcanzar. Kenia pierde el casco. Kenia pierde el casco y es importante con mucho cuidado. Kenia le está costando. Deja el casco tirado. Y en ese momento le puede costar la competencia. Tiene que recoger el casco Kenia. Corre para recogerlo. Está perdiendo tiempo mucho la hondureña. En ese momento se tira H por el equipo naranja el último. Pero Kenia di cuenta que estaba sin casco. La adrenalina mueve a los chicos. Y en ese momento está buscando su casco Kenia. Y atrás a H en su pasada. Agarra ya el casco. H ya se puede meter. Será para el equipo naranja. Será para el equipo azul. Se tiene que poner el casco. Kenia Pineda ahora sí puede salir. Y está ahorita H pasando con mucha tranquilidad. Porque esta competencia tiene mucha ventaja. Bueno, ahora sí sale H Campana. Ya no hay cronómetro. Yo creo que esta competencia se da y este momento por finalizada. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque la última vez le quitaron una competencia al equipo naranja por un error. Así es. Bueno, competencia finalizada. Pero los puntos, señor La Voz, ¿quiénes se los llevan? Esta competencia de la tubería es de color naranja. Y eso, y los chicos del equipo naranja bailan, celebran, disfrutan, porque se llevan 300 puntos 1-1. La noche se pone empatada en este momento. Y se pone interesante. El día de ayer también iban 1-1. Terminó ganando el equipo naranja. Pero esta noche, como diría Chicken Little, es un nuevo día. Una nueva noche que puede pasar lo que sea. Miramos al equipo azul animado. Miramos al equipo naranja también animado. Y eso me gusta porque hay competencia dura. Pero también vemos desde aquí arriba la presencia de una caja que tiene a todos muy intrigados. Ahí está en pantalla la caja negra que trae una sorpresa. ¿Será una playera denominada o será una playera de color naranja? ¿Será una carta con una sentencia, un castigo o será la eliminación? Señor La Voz, ¿vamos a saber en este momento qué tiene la caja en su interior? ¿Quieres saber qué tiene esa caja, señor? Lo quiero, lo necesito, como la gente en casa. ¡No, como ansia, señor! Vamos a un corte y ya regresamos aquí en Comate Internacional. La constituyente. Me sentí vengada. Muy bien, ya regresamos aquí en Comate Internacional. ¡Agua, duele! ¡Gracias, mamá, duele! ¡Gracias, mamá, duele! ¡Gracias, mamá, duele! ¡Gracias, mamá, duele! ¡Gracias por ver el video! 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 Uy, pensé que se iba a caer, Brandon lo hace bien, utiliza la técnica, sale y no quiere perder tiempo, Davidcito le cuesta y ahorita es Brandon el que puede demostrar de qué está hecho. Falta una pelota para el equipo naranja, para Davidcito, ¿será que lo logra en ese momento? Está concentrado, respira, toma su tiempo, ahí está Norma Villeda dando las instrucciones, ¡ay, ay, ay! Lo logra Davidcito y corre, rumbo, rumbo, rumbo a la campana naranja. Muy bien, Davidcito, lleva dos, ahorita Brandon el equipo naranja, poco a poco está cortando el tiempo, está el señor H ahora pasando la piscina, poco a poco va, ¿será que lo va a lograr H? Muy bien, lo está haciendo Aquaman, también lo hace bien Brandon, sigue el equipo naranja con cierta ventaja. A ver, falta una pelota para Brandon, una, una, ahora sí, y sale Super Ratón que está ansioso por salir corriendo, ahí está H, lo veo tranquilo, muy bien, llega en ese momento a su estación. Vamos a ver el pulso de H, no logra la primera, esto es como jugar, uy, 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 y ahorita se pone intenso todo, porque H no lo está logrando, y el señor Super Ratón corre con todo, y ahorita puede ser cuando el equipo naranja pierda la ventaja, está ahorita Edgar corriendo, no logra H todavía, ¿será que lo va a lograr? ¡Tírele más fuerte! Ahí está, todavía le falta mucho, Edgar está tirando, le cuesta, al equipo naranja pierde la ventaja, y vamos, tampoco puede Edgar Super Ratón, se mira fácil, pero no es fácil. Muy bien, la competencia en ese momento está, pero completamente rellena, y lo logra, no, ay, Dios mío, yo pensé que... Logra H1, logra H1, y ahora sí toca campana, y va Marianela Rodríguez de nueva manera, Edgar está tratando, no lo logra tampoco el capitán azul, una competencia bastante complicada, sale Marianela Rodríguez, está pasando la piscina, por poquito se cae, corre y tiene que subir a la truz, la mexicana sale con todo y Edgar, por poquito. Falta una estación para el equipo naranja, ahí tenemos a Super Ratón, trasplando determinante, molesta, ay, Dios mío, qué nervios, recordando que hoy vamos a saber qué sorpresa, o qué sorpresas trae la caja negra. Esto es como atar el toro, dale Edgar, un tiro, no lo logra todavía el capitán, última estación para Marianela Rodríguez, la canelita Rodríguez está poniendo su torre de vasos, y será que el equipo naranja se lleva estos 300 puntos, ahí está en la parte final, concentrada la mexicana, el capitán la está pasando mal, a punto de terminar el equipo naranja, y ahora sí, corre y toca campana. Campana naranja, ay, 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 a ver, la competencia está finalizada, vamos a hablar con el señor Lavoz para saber si ya tenemos un ganador para esta competencia, a ver, Pablo, qué pasó, a ver, algo está pasando por aquí, mejor dejo la palabra al señor Lavoz, señor Lavoz, algo que decir. Señores combatientes, ya no voy a tolerar más errores, en reunión fui claro, con las reglas de este juego, en la segunda estación hicieron mal el uso de la paleta, tiene una marca, y de ahí es donde usted tiene que tomarla, señorita Kenia, señorita Norma, ambos o ambas lo hicieron mal. Esta competencia es una competencia nula. Uy, bueno, para que ustedes entiendan, aquí está la marca donde los combatientes tenían que poner las manos, ellos estaban agarrando más arriba, lo que facilitaba más poner la pelota en el tubito, así que, chicos, competencia nula. Ay, Dios mío, de verdad que el señor Lavoz... Está complicada esto. Está, pero más que estricto, y por eso mismo no quiere dejar las cosas fáciles para los chicos, y por eso la caja negra también está aquí. Más adelante vamos a ver qué trae la caja negra para Brandon Morroy. Tenemos que ir a un pequeño corte comercial, y ya regresamos con más aquí en Combate. Internacional, la contienda. Combate. ¡Gracias! ¡Gracias! Sabicito, que destapó una caja llena de puñaladas Me dijo que él siempre lo mandan primero Porque como siempre él pierde, comienzan a retarlo, comienzan a molestarlo Porque como es el único que ahorita, como solo los dos compiten Entonces ahora, siempre que pierde, por eso lo comienzan a molestar Sí, jefe, que me vale lo que digan ellos Porque siempre, siempre tratan de criticarme Siempre tratan de verme, de que yo me vea mal, pues, ante las personas Él es como pegarle una bofetada y restregarle muchas cosas a toda la gente que en algún momento confió en El equipo naranja y su amigo Davidcito, así como lo está defendiendo Puede abrirle las puertas del equipo Si no le importa, el equipo se puede ir Hay cinco puertas muy grandes aquí en combate donde puede salir Y realmente entre alguien que si sube la camiseta y que no se vaya con el equipo contrario A quejarse del equipo y del capitán ¿Podrá el equipo azul volver a confiar en el traidor? ¡Brandon Monroy! El Judas del equipo azul, le dicen el traicionero Brandon Monroy Ayer Davidcito sacó un par de trapos sucios que le tenían al combatiente azul Que ya no quería estar con el equipo, que no se sentía cómodo Y bueno, también habló un poquito de que estaban haciendo que Brandon se viera mal Que lo ponían primero, que no se qué ¿Qué tiene que pensar el equipo azul azul? Bueno, después con esas declaraciones de paz De los chicos, está claro que los chicos A menos de Edgar y Stephanie no quieren hablando en el equipo azul A ver, dice Edgar que no es que no lo quiera Entonces, ¿qué es? ¿A qué se debe la actitud que tuviste con Brandon el día de ayer? Eso es de entender Sí, claro Bueno, sí quiero aclarar muchos puntos Primero, esto no es por el tema de competencia Sabe Brandon que siempre sabemos cómo entendernos Hemos hablado de nuestras estrategias Porque él va primero, porque yo voy segundo Ahora yo fui primero Igual, él sabe, porque él mismo me dijo este día Quizás si hubiera ido primero yo hubiéramos podido ganar esa prueba Y sí la ganamos efectivamente Pero él reconoce que estamos jugando estratégicamente A mí lo que me enojó el día de ayer Fue, yo no iba a opinar absolutamente nada Y los iba a dejar a ellos que se agarraran Porque yo no defiendo ni a uno ni al otro Porque Tefa sabemos que la podemos poner en juegos Que únicamente puede jugar Por lo tanto para el equipo no está al 100% Y él, él sí juega Él sí viene jugando conmigo Se viene partiendo conmigo Se está cansando conmigo Pero a mí lo que de verdad me saca de cuadro Y no me gustó Y por lo que yo quizás exploté Fue que sea desleal Porque siempre yo lo reuní Y se lo dije a ellos Díganme O sea, yo escuché Yo escuché Y ustedes díganmelo a mí Díganmelo a mí si algo no les parece Y lo solucionamos Porque yo soy así Pero no tienen esa valentía Y eso que se vayan a quejar con el equipo contrario Deben de darse cuenta Que no es algo que les vaya a beneficiar a ustedes ¿Lo ves en este momento como traidor? Desleal Para mí eso es desleal No es lealtad Porque al final El que esté yéndose a quejar con el equipo contrario Le está alimentando al equipo contrario Y nos está conociendo demasiadas debilidades Porque a veces no estamos bien Pero queremos aparentar que sí lo estamos Porque nosotros resolvemos las cosas en nuestra propia casa Pero eso fue lo que a mí me sacó de cuadro Y lo que a mí no me gustó Y lo que también me gustaría que él pudiera abonar algo Y decir algo Porque la verdad es que sí me siento como No molesto Sino decepcionado Porque creería yo que estoy trabajando con gente Que quiere ser azul Que acepta para ser azul ¿Y te sirve un compañero así en tu equipo ahorita? ¿Alguien que te está apuñalando? ¿Alguien que le está contando las cosas al equipo naranja? Yo no te puedo decir que no me sirve Porque al final En las peores En las peores En las que hemos quedado Es él el que se ha quedado Y el que le está haciendo frente Pero ahí existe que él es el pasulo Pero eso Esa deslealtad Eso no tener lealtad Sí me hace dudar muchas cosas Y es él el que lo tiene que decir Porque si él no está cómodo Si él siente que le agobia Que no le gusta Como yo hago las estrategias Que lo estoy tratando mal Él debe de decirlo Y aquí hay a muchas personas Que se puede dirigir y decirle Señor la voz O a los jefes Mira eso está pasando Y yo no quiero estar con ellos Pero aparentemente Hay cosas que sí me funcionan En cuanto a estrategias Y no lo hago por quererlos perjudicar Bueno tenemos a Stephanie Con la mano levantada ¿Qué tiene que decir La Garza? Que ayer también estaba molesta Y viene con una molesta Como desde el lunes Exacto Fueron acumulando las cosas Garza Buenas noches Siguiendo el tema Que estaba hablando Edgar Definitivamente quiero aclararle Aquí al público A Brandon No es que yo quiera a Brandon Fuera del equipo Lo que pasa es que Brandon Sabe que estamos en un momento Muy crítico Que casi no tenemos piezas Entonces lo que esperamos Es que él destaque De que brille Porque es un momento Ayer H dijo algo muy cierto Y es que H se quedó aquí Compitiendo Y así fue como se convirtió En el novato estrella Stephanie Perdón Si te cambiaran a H Por Brandon En este momento ¿La aceptarías? ¿Qué? 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 ¿Sí o no? Creo que H Y Brandon Son unos niveles muy parecidos La única diferencia Es que Brandon No confía en él Así que tenga Brandon O tenga H Es su mismo nivel Pero a Brandon Le falta mucha confianza En sí mismo Prácticamente dijo que sí Prácticamente dijo Que sí Bueno A ver Ahora vamos a hablar Con el Brandon 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 Sinceramente Con todo lo que está pasando En este momento Con las molestias ¿Tú aún quieres hacer parte De las filas azul? Claro Siempre Desde la primera vez Que yo vine acá Pues yo decidí ser azul Ya sea Que el señor La Voz Me mandó El camisetazo Y desde esa vez Creo que Que la gente Me tachó Por ser el malo Porque sinceramente Yo solo venía acá A competir Y pues por el camisetazo Vinieron mucha gente A criticarme Y creo que Los de mi equipo También no me ayudaron En nada Creo que yo no soy El traicionero Nunca lo voy a hacer No Este Lo que sí quiero aclarar Es de que No lo ayudaron Hay muchas personas Acá en el equipo De que Por ejemplo En casa son unos Y acá en vivo Son otros Y entonces Un doble cara Creo que sí A mí no me podrían Venir a decir Traicionero A ver Brandon Si quieres estar En el equipo azul Pero la pregunta Que te quiero hacer Ahora es ¿Estás cómodo En este momento En el equipo azul? En este momento Creo que no Porque Solo me están tirando Solo me están Haciendo ver mal En la cámara Ante todos esos Televidentes Que me están viendo Y sinceramente ¿Es por eso Que estás entrenando Con Johnny? No Entreno Entrené hoy Con Johnny Y le dije Que me ayudara A pasar las lianas Porque sinceramente Veo de que Ahí está Yo voy Hacia mi equipo Y empiezo a decir Que me ayuden A entrenar Y ellos solo Pues se empiezan A excusar De que no pueden O que no ¿Crees que el equipo azul Te dio las espaldas? Sí En este momento Sí me siento así Siento de que Ya no quieres estar con ellos Bien O sea Yo soy una persona De que acepto Cada cosa Y que no agacho la cara Y siempre Siempre A pesar de todo Lo que me estén tirando Yo siempre voy a ser Una persona Que pues va a dar Lo mejor de sí mismo Y que A pesar de que Lo critican mucho Siempre Va a saber De que Todo 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 Le va a ayudar a bien Y pues en ese sentido Estoy ahora En que Todo me va a ayudar a bien Y que Si ellos me están criticando Pues ellos No me pagan Los que me pagan Son Es mi jefe Y pues Yo estoy acá Por un trabajo Como ellos lo están Y sinceramente Me parece injusto De que ellos puedan venir Y decirme O echarme De hecho La otra vez Ellos mismos decían De que De que me fuera al naranja Y yo sin Sin desear eso Y creo de que ¿Te gustaría ir al naranja? No, claro que no Creo que ha venido Desde mucho tiempo atrás Ellos diciéndome De que me quieren ir Quieren que yo me vaya al naranja Y ahora vienen acá en cámara Y empiezan a decir De que si me quieren De que no me echan La culpa O de que no No me hacen mal Y sinceramente Siempre Siempre Ellos me han tratado mal Siempre me han tratado mal Ay Dios mío Cosas que no sabíamos Porque los chicos Se guardan cosas ¿No? Ahora las cosas Están al aire A ver Johnny Que hoy estuvo entrenando Con Brando ¿Qué pasa Johnny? ¿Qué tal? Buenas noches La verdad Yo hoy me acerqué a Brando Lo vi triste Lo vi como decepcionado Y me dijo que Que nada Que estaba mal con su equipo Y que esa prueba Lo había frustrado Y que no lo había podido hacer Entonces yo le dije Mira te voy a apoyar Y esto Y por qué no le pedís ayuda A alguien más Y no me dijo Es que mi equipo No me apoya No me quiere Entonces yo creo Que deberían de ponerse En vez de estar tirándole Deberían de entrenarlo Y darle más motivación Para que él se vuelva Los mejores Y brille en el equipo A ver Se pasa un chico naranja Al equipo azul ¿Te gustaría tener a Brando En el equipo naranja? Bueno si él lo decide Pues estaría bien Para darle fuerza Y que se motive A ser mejor ¿Crees que Brando Sería mejor En el equipo naranja? Bueno creo que él Ya es una persona muy buena Solo necesita que alguien Lo motive bien Bueno a esa Puede ser que a esa deslealtad Era la que estaba hablando El Edgar Que se juntaba mucho Con el equipo naranja Pero también aquí Pues hay gatos encerrados Porque por qué no le ayudan También para Para que mejore Como las cuerdas Será algo personal Porque recordamos Que hubo momentos Donde Edgar y Brando Eran súper amigos Incluso se fueron de viajes Juntos Compartieron momentos Bonitos juntos Pero no sabemos Que está pasando ¿Será que hay gato Encerrado por acá? Bueno no lo sabemos Se va a encargar Cámara de contenido En este momento Nos tenemos que ir A un pequeño corte comercial Y ya regresamos Con más aquí en Combate Internacional la contienda Combate Debemos de competir Y yo creo que La actitud con la que hizo Esta pasada No es la misma Algo le pasa Y yo creo que El no hacerlo bien El hacer las cosas A propósito Para mí eso sí Es mucha cobardía El contenido De esa caja Señor Brando Lo sabrá mañana Sí estoy muy triste Por esa caja Porque no me lo esperaba Sinceramente Bueno gente hermosa Que está en casa Primero que nada Muchísimas gracias Por estar viendo El mejor programa La televisión nacional Yo saben Ustedes saben que yo Siempre les mando Un besote hasta sus casas No sé dónde me están viendo Porque hay mucha gente Que me mira a veces En el trabajo Que nos mira desde el celular En cualquier lado En su casa Cenando Así que les deseo Un muy buen provecho Si están comiendo ahorita Terminando la cena Pero bueno Ahora sí Viene mi recomendación del día Ya lo saben Ya probaron los nuevos jabones Mascarilla Bioclean Son los únicos jabones Mascarilla Coloca la mascarilla en tu rostro Y lo dejas actuar Por 10 segundos Los jabones Bioclean Tienen más ingredientes activos Para un mejor resultado Más carbón activado Menos barritos Más arcilla Menos puntos negros Y más limón Menos exceso de grasa Si quieres tu piel limpia Y sabe Ya sabes Utiliza Bioclean ¿Por qué? Porque es otra cosa Ahora sí Está Renata Del otro lado del set Para empezar Con más competencia Eso así es Y se viene competencia Nueva Pero fresquita Aquí en Combate Internacional A ver Según la voz Cuéntame ¿De quién es? Bueno ¿De qué es? No ¿Con qué vamos? Nos vamos con Pulso Humano Pulso Humano Esta competencia Pablo Es por duelos Señor la voz Pone las parejas O los equipos Las parejas Mi querida Renata Y señor Pablo Las pongo yo Bueno Primer duelo Estefany Marianela Aquí las chicas Tienen que tener fuerza Y tratar de votar La chica Que cae al primero En la piscina Pierde Y la que se queda ahí Es la que se lleva La pasada Bueno Ahí está ya Marianela Estefany Nosotros arrancamos En Tres Dos Uno Cúmate Vamos a ver Esta competencia A ver Vamos a ver Vamos a ver Uy Esto es como El tu y el tu El tu al tu Vamos a ver Duro chica Duro 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 ¿Qué pasó? Estefany Se desequilibró Se cae Se guardaba ¿Qué es? Esta pasada Naranja Como que la quiso agarrar Y me fui Me fui Me fui No la agarré Uy Ahí se viene Un duelo más ¿Quiénes son los chicos? Siguiente duelo Brandon Señor Davicito Brandon Davicito Vamos a ver Es momento de que Brandon ahora Saque toda la furia Y el ojo Que tiene adentro Con el pan chimba Dale con todo Arrancamos en Tres Dos Uno Cúmate Y bueno Este duelo Tiene historia Porque la mañana Estaban bien enojados Los dos Empieza Davicito A esquivar De buena manera Se lo tira Brandon Esquiva también Brandon Se mueve Davicito Vamos de regreso ¿Será que esta Para el equipo azul Será para el equipo naranja? Tírense hombre Tírense con odio Yo sé el momento Que ese saco Peña Alguno de las chicas Se va a volar Uy Uy Le dije que se iba a volar Punto azul Muy alto Muy bien Pero así se juega Muy bien chicos Ahí estamos viendo La repetición Se cae Davicito En el agua Uno Uno ¿A quiénes les toca Señor La Voz? Norma versus Kenia Norma versus Kenia La mata gigante ¿Será que va a matar A la gigante No estatura Pero sí Tiene experiencia Aquí en combate Norma? Uy Ahí con cuidado Kenia Porque está mojada La tabla Arrancamos en tres Dos Uno Combate Arrancamos la competencia Se lo tira Norma Se lo tira Kenia De ti para ti Cuidado Póngase al centro Porque puede ser peligroso Ahí está Se lo tira Norma Se lo tira Kenia Tuya Mía No la quiero Como que si fuera Papa Caliente Vamos chicas Duro Con fuerza Como que la quiero votar Como que quiero Esos puntos Vamos para mi equipo Vamos La garra Kenia Jueguen combatientes La garra Norma Se tira Al centro Señorita Norma Ahí está Uy Ahí va Uy Se cae Kenia Pero bien Kenia Ahí está Ahí viene Uy En la cabeza Le dieron Hoy le ha tocado duro A Kenia ¿Verdad? Muy bien Ahí está Ahora sí Señor La voz Te viene Una pareja más Señor Edgar Juan Bernardo Uy Una dura competencia En ese momento Los chicos Que vienen Con las ganas De ganar Ahí está Super Ratón Tratamos de secar Un poco la tabla Juan Bernardo En su posición Muchísimas gracias Nosotros vamos A arrancar Chicos A ver Vamos Ya está Juan Bernardo Preparado Le seca La tabla H Está También el capitán Poniéndose Su casco Así es Protegidos En sus puestos Nosotros arrancamos En tres Dos Uno Combate Juan Bernardo Contra Edgar Se pasa Poco a poco Así empieza el juego Mire, mire, mire Uy, uy Se cae Super Ratón A la piscina Vamos a ver La repetición Mira como Don Bernardo Pasa Por la espalda Y está Pasa por la espalda Y de repente Puto naranja Se cae Se cae Ahora sí Señor Lavoz Te viene más parejas Ya no hay más competencia Y de producción Señor Lavoz ¿Cómo quedó la noche? Perdón La competencia ¿Cómo quedó la competencia? Señor Lavoz Esta competencia es de color naranja Una competencia Va a estar a los chicos Naranjas Y haciendo trucos más Ahí en esta tabla De escuelas Aquí tenemos a Brandon Ay, Dios mío Yo creo que esta es una competencia Muy fácil Espérame, que termine De celebrar el equipo naranja Gracias Ahí está, ahora sí Sí, sinceramente Creo que esta es una competencia Muy fácil En la que pues Yo le pido a mi capitán De que por lo menos Le corrija a Tefa algo Porque sinceramente Ya lleva dos competencias Que ella va jugando muy mal Y no veo que le diga algo ¿Crees que hay una preferencia? Porque son amigos Sí, creo que eso es lo que está pasando acá Y de hecho Ella ahorita va a empezar A levantar la mano Y a hablar Para que pues Esto Se empiece a hacer Como de Bueno, bueno Nos tenemos que ir A un pequeño corte comercial Ya regresamos Aquí en Comás Y se viene la caja negra Ay Dios mío Y sigue los chicos discutiendo Ya regresamos Combate A un, uno, dos, tres Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! Una caja negra apareció en el estudio de combate para Brandon Monroy Con un contenido que aún nadie sabe que es Pero por experiencia no es algo bueno, aseguran los combatientes Tal vez una nominación le haría a él poder pensar, poder analizar mejor Qué es lo que está haciendo aquí, si realmente quiere estar aquí Si no quiere luchar, si realmente no le interesa, si es azul, naranja, si está afuera No es el Brandon que ingresó, algo lo llevó por un rumbo equivocado Pero está a tiempo, está a tiempo porque si el señor Lavoz hubiera querido hacer algo Sumamente peligroso para su estadía aquí, lo hubiera hecho de una vez Muy triste por esa caja, porque no me lo esperaba sinceramente Yo amo mi equipo, amo la camiseta azul y no pienso dejarla solo así Al regresar del corte te daremos los detalles del por qué esa caja negra aún no se ha revelado Y el por qué es para Brandon Monroy Debemos de competir y yo creo que la actitud con la que hizo esta pasada no es la misma Algo le pasa y yo creo que el no hacerlo bien, el hacer las cosas a propósito Para mí eso sí es mucha cobardía En combate no se aceptan las excusas ni el mal rendimiento Es por eso que el señor Lavoz no dejó pasar la mala competencia que dio Brandon Monroy en Amárralo Y por ello le entre una caja negra que solo él sabe que contiene Los rumores dicen que es un camisetazo, una nominación o una eliminación directa para Brandon Monroy En este momento ya tenemos la caja negra en el set Una caja que puede cambiar el futuro de Brandon Monroy Bueno, en el futuro también del equipo azul ¿Será que llegó el momento de saber qué contenido trae esa caja y nos trae a nosotros con los nervios de punta? Esa caja nunca trae buenas noticias La verdad, o trae un camisetazo o trae una nominación o alguna otra sorpresita en carta que puede ser A ver, a ver, ¿qué tal si preguntamos a Brandon? Brandon, ¿qué te imaginas que tiene adentro de esta caja? Me imagino que pasaste la noche pensando, ¿qué te imaginas que tiene ahí adentro? Sinceramente hablando No, sinceramente yo no me imagino nada Porque no quiero estar en este momento Este, creo que no me lo merezco He venido dando... No, no merece qué Entonces, ¿tú crees que hay algo malo? Sí, claro, claro Por lo que el señor La Voz dijo Creo que me faltó Me faltó un... O sea, creo que me quiso dar a entender De que sí va a haber algo malo acá Y sinceramente yo siento que es injusto Y que no me lo merezco Porque sinceramente he venido dando todo de mí A pesar de que tengo lesionada la mano No me he dado agachado la cara Ni siquiera he dicho nada Y pues yo sigo dándolo todo por mi equipo Pero pues... Señor Brandon Que abra y tome el contenido de la caja Una camisa De nominado para Brandon Bueno, Brandon En ese momento está nominado Con eso ya son dos chicos nominados Recordando que Brandon está recibiendo esta playera Con la actitud que tuvo en el juego de ayer Que aparte de no jugar bien Se estuvo como que burlándose de la situación Mira, y te voy a decir algo Stephanie dijo antes Que Brandon y H tenía Pues un rendimiento muy parecido Que competían muy iguales Y ambos están nominados esta noche ¿Cuál será la dinámica de estos dos chicos? ¿Será que viene un duelo directo? ¿Un enfrentamiento? ¿O una muerte súbita por el puesto aquí en combate? Se lo dejo a la imaginación A usted que me está viendo Porque nos tenemos que ir a un pequeño corte comercial Y regresamos con más a que combate Internacional la contiene Combate Combatenáticos Oficialmente a partir de hoy Disfrutarán de las historias llenas de emoción y adrenalina Las publicaciones con la euforia de cada competencia Y por supuesto La victoria de cada uno de los juegos Rallys Enfrentamientos Y de quien se lleva el marcador de la noche Todo esto a través de nuestra cuenta oficial de Instagram Combate Internacional Oficial Comenta, etiquétanos, comparte y disfruta de Combate Internacional Oficial Fanaticada Azul y Naranja Este viernes 14 mundialmente se celebra el Día de la Lógica Es por ello que hemos preparado juegos y rallies Que exigen que los equipos Azul y Naranja Estén completamente concentrados Porque un solo error los puede hacer fallar En la noche de Lógica Además Viviremos la penitencia del equipo Azul Que promete ser completamente espeluznante y asquerosa No se lo pierdan Mañana en Combate Internacional La Contienda Bueno y no, diferente de todos los días Algo muy importante también Sí, también Es nada más ni nada menos que quién es el que pasa a la final de TikTok Será que Davidcito logra pasar también porque Juan Bernardo ya pasó Vamos a ver qué tal Apoyo a los chicos en las redes de TikTok de Combate A ver si tengo la voz Ya tenemos la graficación Juan Bernardo 725 Davidcito 940 Eso, Davidcito, súper que bien Gracias al apoyo de la gente De los colegio 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 de